El miedo, o los miedos podemos decir, son la causa principal que impide a los humanos alcanzar sus objetivos. Por miedo la persona se paraliza o actúa de una manera que no es acorde a su deseo o necesidad. Por miedo las personas se niegan a la relación, al progreso, al cambio. Pero el miedo no es una entidad real, es un concepto mental, que se hereda de padres a hijos y que se transmite con la educación y el contacto con la sociedad. Podríamos resumir los miedos en siete grupos. Miedo al fracaso. Se plantea cuando alguien desea que los demás lo valoren por encima de lo que él mismo se considera. Cuando pretende dar la talla, con arreglo a las expectativas de los demás. O sea, es una no aceptación de la realidad. El gran problema del miedo al fracaso es el orgullo y está en relación con un planteamiento de metas no adecuadas. La persona que es consciente de sus capacidades reales y actúa de acuerdo con ellas no puede fracasar nunca. A lo sumo puede comprobar que en determinado campo sus resultados son más bajos de lo que esperaba y sabrá que esto es debido a circunstancias externas. El miedo al fracaso desaparece cuando yo tomo conciencia de mis propias capacidades reales y me fijo metas acordes a mis capacidades utilizando al máximo mi propio potencial. Miedo al éxito está relacionado con el miedo al fracaso. Si alguien se paraliza por miedo al éxito es porque su autoestima está por debajo de lo que considera que necesita para situarse en el éxito. Hay un proceso mental que dice Como no soy capaz de desenvolverme en esto, no me interesa. En el fondo del miedo al éxito está el miedo al fracaso. El éxito es el desarrollo progresivo y adecuado de las capacidades. Así pues cuando las capacidades se desarrollan al máximo, el éxito es una consecuencia natural. Por eso no tiene sentido tener miedo. Miedo al rechazo. Ese es un proceso mental erróneo que se deriva del empeño que ponemos en ser aceptados o queridos por alguien determinado, ¿no? Que en ese momento no nos acepta y no nos quiere. Es razonable entender que si pedimos aceptación a determinadas personas no seremos rechazados debido a la propia capacidad del que acepta. Si existe miedo al rechazo, es debido a la creencia errónea de que nos rechazan, no por la incapacidad del que lo hace, sino por nuestra poca valía. Es un problema de autoestima o de no acercarse a la persona adecuada. El miedo al rechazo desaparece al situarse en un medio de personas que aceptan a los demás y que tienen el suficiente desarrollo que hará posible que quienes conviven en su entorno aumenten la autoestima. Miedo a la pérdida. Se basan en el apego a las cosas y a las personas en base a las necesidades no cubiertas. El individuo con nutrición adecuada disfruta de las cosas y de las personas, sin miedo a perderlas. Las goza mientras están y si desaparecen está abierto a nuevas experiencias. El miedo a la pérdida ata al objeto de deseo e impide disfrutarlo. Enfocarse en el encuentro con estas personas o cosas y vivirlo con intensidad va a evitar no solo el miedo a la pérdida, sino la pérdida en sí misma. Miedo al abandono. Este miedo está muy relacionado con el miedo al rechazo y a la pérdida. El miedo al abandono supone que no nos sentimos lo suficientemente válidos como para retener a los que queremos. Como en el miedo al rechazo hay que ser conscientes de que si nos acercamos a personas válidas nunca vamos a ser abandonados porque las personas bien desarrolladas no abandonan. Si alguien abandona quiere decir que no es tan válido como imaginábamos. En definitiva no nos merecía. Hay que huir del empeño de que nos quiera alguien determinado. Si solo nos entregamos a personas capaces habrá garantía de que no nos abandonen. Miedo a lo desconocido. Este es el más absurdo de todos los miedos. ¿Qué nos hace suponer que lo que no conocemos debe ser malo? El ser humano está dotado de creatividad para reaccionar de forma no estereotipada ante situaciones nuevas. Si somos conscientes de esta capacidad y sabemos que ninguna situación es exactamente igual a otra vamos a ver que la vida es una sucesión de situaciones desconocidas que pasan a ser presentes y que resolveremos con éxito porque estamos dotados para ello. La aceptación de las capacidades la desinhibición y la vivencia del presente evitan el miedo a lo desconocido. La muerte es una consecuencia natural de la vida. Si se vive la vida intensamente no hay razón para tenerle miedo a la muerte porque es un paso más. El miedo a la muerte supone que no se está viviendo la vida con plenitud. Quien tiene miedo a vivir será el que tenga miedo a la muerte. La solución para evitar el miedo a morir es vivir. Vivir intensamente cada presente inmuniza contra el miedo a la muerte. Estos siete tipos de miedo podrían resumirse en el miedo a una desvalorización personal que debido a no haber sido anteriormente reconocidos por personas de valía dé lugar a ese temor de que no seamos capaces para abordar lo que cada momento de la vida requiere de nosotros. Asimismo, la comprensión de que los proyectos tienen fecha de caducidad y que las personas tienen un determinado desarrollo nos va a hacer comprender que las situaciones vividas y por vivir están en un determinado nivel de evolución lo que significa una correcta aceptación de la vida en la que vivo. Poniendo los pies en el suelo y no pidiéndole esperas al olmo la vida se vive con la realidad y la frescura de que en ningún momento se repite. Esto inmuniza ante el miedo. Genial esa frase. Cuando desaparecen los miedos podemos afrontar la construcción de un mundo atractivo. Ahora bien, el grado de participación en la vida y en los sucesos que conlleva no es el mismo para todos. Hay tres tipos de personas. Los que no se enteran de que ocurren cosas. Los que se percatan de lo que ha pasado cuando ya ha sucedido. y los que hacen que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan es ser protagonista de la vida, de mi propia vida. La postura ante la vida queda reflejada en el lenguaje que habitualmente utilizamos. frases como frases como tengo que, necesito, no puedo indican una situación pasiva ante la vida. Desde esta perspectiva la vida no depende de nosotros y forzosamente nos sitúa desde la situación de víctimas donde caben las frases de la vida ocurre y a mí me arrastra. Me siento impotente ante los cambios que suceden. Las personas que se sitúan ante la vida activamente no disfrazan sus deseos con miedo. Hacen lo que les gustaría hacer y suelen hablar de elijo en lugar de decir tengo que. Quiero en lugar de decir necesito. No quiero en lugar de decir no puedo. Situarse en el lado activo significa provocar los cambios que se necesitan para desarrollarme. Desde esta actitud no cabe la queja solo tiene sentido el esfuerzo para superar las dificultades que están impidiendo que mis deseos se cumplan y paso de ser víctima a ser agente del cambio. Dejo atrás las excusas de no no me permite la cosa no me permite el hecho de situarme del lado activo nos da la impresión de caminar contra corriente de construir una rareza. Debemos tomar conciencia de que sea cual fuere la posición de los demás solo es posible una vida feliz y en libertad si yo soy capaz de provocarla siendo protagonista y provocador de mi propia vida. Hay dos enfoques el enfoque evitativo y el enfoque aproximativo o sea las conductas van dirigidas a alejarnos de aquello que nos perjudica y esta conducta evitativa consigue mejorar la situación sin embargo una vida compuesta de conductas evitativas supone estar continuamente enfocado en lo que quiero editar. El adicto que está continuamente pendiente del objeto de su adicción centrado en si consigo no superarlo y alejarse de él es muy poco probable que llegue a recuperarse sus logros son un tremendo esfuerzo y sus fallos ponen de manifiesto su incapacidad es una vida sin emoción y con lucha la verdadera posibilidad de alejarse de una adicción pasa por encontrar una motivación tan atractiva que me hago olvidar la misma adicción el entorno cultural en el que nos desenvolvemos en el que predominan las noticias trágicas las películas violentas la mayor parte de las personas están en el enfoque evitativo intentando alejar de ellas lo desagradable porque por lo general conocemos muy bien lo que no nos gusta lo que no queremos pero nos cuesta reconocer que es lo que nos gusta y lo que queremos el inconveniente que tiene este enfoque es que estamos tan pendientes de evitar lo negativo que no nos queda lugar ni tiempo ni energía para recibir lo positivo y esto genera rechazo y desconfianza entonces me tengo que enfocar en lo que quiero cuando uno se sitúa en esta actitud ahí aparece la movilización el entusiasmo la motivación cuando se consigue saber lo que uno quiere puedo fijar una meta y una planificación adecuada para realizar mis sueños pero si no sé lo que quiero bueno obviamente este es un poco difícil